Papi Papi yo soy el mejor, papi yo te enseño Con mucho dislike y acento puertorriqueño Dime, me vas a aceptar si te cumplo el sueño Seré un buen ejemplo para tu listo A lo mejor, pero no vas a tratar de encomendar No lo soporto, es muy comercial Seguro a buscar entonces el ramero perfecto Es más recto hay quien no tiene defecto Una calla de flow, es por el muerto mano No lo soporto, es muy lento a ira Vaya juzgando todo el tiempo La culpa se lo siento muy lento Me corta la verdad, a la ética nos toca mamadadad Todo el permitido siempre será aplaudido Ahora si trae un pullover como una talla en el centro Son fútbol, no se que fiesta Serán trotas o palandas, no hay que fútbol que entiendan Yo no quiero ser, dota los mismos tinderos Quiero crecer, tengo alma del primero Y te sube, no se que fiesta Habla tanto de tu mismo que es lo mismo que no entiendas Que yo no quiero ser, dota de tu tinderos Y no tengo pa' este cosa que eres guerrero Déjame ser como yo quiero Déjame ponerle las reglas a mi juego Déjame acusarme y ponerme pero simplemente Porque no quiero ser igual que tu Amo libérate de que se odia hacer e ir Ya veo a tu lado Camina y cambia de actitud, que te guste a ti o no Este veterano fue uno de los que avió de escuela No muela, pregúntale a tu abuela quién le enamoró a tu río Años nueve siendo de la esquina Y hasta el tour estas carreras de fondo no terminan Así que arriba vamos, saca papel y lápiz Que te voy a enseñar cómo se hace Pa' que no hagan más un base Este es la historia de los que fueron capaces de hacer ruido en la casa Bajamos los extremas sin pensar en el fracaso Y uno conoce que cosa fue rimar en Alamar Festiva de racas, este música empatada Y con él la voz de bass No había casualidad, era un tiempo de enseñanza Rubén primera base, ambos se compitieron una amenaza Y en cada frase una esperanza que nunca nadie nos quitó Muchos lloramos como niños cuando al barico se murió ¡Que volá, bueno, que! ¡Que volá, que volá! No me hable de hipó, si no te ha metido esta recta Suestra, que mi respuesta no se afina Pregúntaselo claro, el mío no me va a dejar de decir mentira Aún no se ha afectado y es que se ha de tu cochila Lírico asesino de tarima, su primer pina Ese nunca se me olvida Ahora cógetame y hazle caso a los mayores Que a nadie cree en tu personaje, que hay quien maquillaje tus canciones No voy a rendir loco de tu protagonismo Hazte esa mierda que critica y al final tú eres lo mismo Mantén el ritmo, el tema tú que el canto representa Vamos a ver si aún rapea cuando llegue a los cuarenta Super, no sé qué p*** Serán tupas, propaganda, no hay típicos que entiendan Yo no quiero ser gota de tu tinderos Quiero crecer, tengo alma del primero Lírico super, no sé quién es Ahora tanto lo escribimos que lo dijo que te entiendas Que yo no quiero ser gota de tu tinderos Hoy no queremos caerte con su piel de tu tinderos Díaz, díaz, díaz Déjanos crecer, no todos tienen que explicar Cuando se empieza a volar en su alta Encontro que ya estamos en tu alta No quiero ser gota No quiero ser gota de tu tinderos Pero tu tinderos a uno de los fútbol Y en la base de tu tinderos Y ahora cantamos en otro mundo en meta No quiero ser gota de tu tinderos ¡Ay, ay, ay! Hip hop cubano de alto nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!